Hola amigos de YouTube, estamos de nuevo con más autos de esta vez la marca Porsche, son hermosos, uno color blanco, otro color naranja, otro color amarillo y este es el Lotus Elise del 2003. Este es el Porsche Cayman, 111S, es descapotable, escala 136. Este es el Porsche Cayman, 136, marca Welly, Madin China. Y este es el Porsche 911 997 GT3 RS, Welly, también 136. Este es el Porsche 911 997 GT3 RS, solo de otro color, 136. Los colores hacen que se vean más hermosos. Sí, sí, sí. 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 ¡Suscríbete!